Se les contamos ahora que la Alianza Electoral de los Movimientos Gente Buena y Construye, que auspició la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, quien tras su asesinato fue reemplazado por Cristian Zurita, terminó el día de las elecciones anticipadas. La noche del pasado domingo, luego de conocerse los primeros resultados de los comicios presidenciales y legislativos, la organización Gente Buena anunció su decisión de dar por culminado, según decía, el acuerdo político con el Movimiento Construye, lista 25. Para hablar y analizar sobre este tema, estamos ahora con Iván González, secretario general del Movimiento Construye. Iván, muy buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Cómo le va, Javier? Buenos días y buenos días con la audiencia. Un gusto, Iván. Empecemos esta entrevista analizando qué dijo la jornada electoral del pasado 20 de agosto al Movimiento Construye. Lo escuchamos. Nosotros, como organización política, confluimos en un proyecto de varios colectivos, de varias organizaciones sociales, tras la candidatura de Fernando Villavicencio, el cual, como es de conocimiento público, fue asesinado el 9 de agosto. Y sobre eso tomamos la resolución de que Cristian fuera la persona que pudiera continuar ese legado. Enfrentamos todos los inconvenientes que la autoridad electoral puso para poder, en un caso extraordinario, tener tiempos ordinarios de calificación de candidaturas. La candidatura de Cristian quedó en firme el día sábado, un día antes de la elección. Cristian ha recibido un respaldo superior al 16% de ciudadanos en cuanto a la candidatura presidencial que estaba representada en la papeleta por Fernando. Y el Movimiento Construye, las listas 25 han recibido un respaldo para convertirse en la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional. Y eso es lo que yo podría comentar. Hasta el momento, con los resultados del exterior, estaríamos teniendo una bancada de 31 legisladores. 31 legisladores. Lo acaba de mencionar Iván González, secretario general del Movimiento Construye. Precisamente, Iván, estoy observando el último corte del Consejo Nacional Electoral en cuanto a las elecciones generales, asambleístas nacionales, Movimiento Político, Revolución Ciudadana, 39.28%. Y el Movimiento Construye aparece como segunda opción con 20.72%. En este sentido, Iván, ustedes han mencionado ya que son la segunda fuerza parlamentaria, prácticamente del Ecuador, pensando en función país. ¿Cómo van a manejar entonces estas alianzas en un legislativo con mayoría correísta nuevamente en esta nueva Asamblea? Creo que esta fuerza política que se manifiesta tiene una representación de la primera minoría. Realmente todas somos minorías en el Parlamento. Incluso nosotros, al ser la segunda fuerza política, no hay una organización política que tenga la mayoría en el Parlamento. Y eso obliga a la construcción de ciertos acuerdos. Para nosotros, esos acuerdos están basados en la agenda legislativa. Esta agenda, nosotros la planteamos durante la campaña, la planteó Fernando, tiene que ver con ley de extinción de dominio, porque hay que quitarle el poder económico a las mafias, al crimen, hay que quitarles el poder económico también a las mafias de cuello blanco, hay que poder quitarles del dinero mal habido y poder invertirlo eso en temas de seguridad que tanta falta nos hace al país. Después, contar con los cuerpos legales que le permitan a la fuerza pública adelantarse y prevenir el delito, no estar en una situación reactiva cuando ya ocurre el crimen, está dando respuesta más investigativa que nada, sino que tenemos que ser y tener una fuerza preventiva. Y para eso es necesaria tener una ley de inteligencia y contrainteligencia que le permitan a las fuerzas del orden justo desmantelar el crimen organizado antes de que actúe. Iván. Y el último elemento sería la ley de uso proporcional y progresivo de la fuerza que le permita a las fuerzas del orden efectivamente combatir el crimen según la proporcionalidad que este manifieste. Iván, en este sentido y hablando sobre todo de la inseguridad, este apartado, ¿cómo y cuáles serán entonces esas propuestas concretas desde el legislativo? ¿Cuál será la tarea del movimiento Construye? Recuerdo pues que el candidato Daniel Novoa, que ha pasado al balotaje, decía que hay que militarizar los puertos y fronteras del país. Pero en el legislativo, ¿cómo se va a trabajar con esto? Nosotros, en cuanto al cuerpo normativo, le hemos manifestado los cuatro cuerpos legales que nosotros considerábamos los más importantes. Lo decía Fernando en su campaña, militarizar los puertos privados también es algo que necesitamos hacer. Lo ha dicho Cristian durante la campaña. Por esa frontalidad, por esa firmeza que tuvo Fernando para decir las cosas, es por lo que lo mataron, porque estaba embestido de una valentía que en el caso de Llegar, creemos precisamente que otro hubiese sido el resultado si Fernando hubiese podido continuar en esta lida electoral. Él hubiese llevado adelante esos planteamientos. Hoy, él tiene una representación en el legislativo, que es lo que representamos ahora, esta bancada de 31 legisladores, lo que representan estos compañeros y en las conversaciones que hemos tenido con ellos, se ha ratificado este compromiso de honrar el legado de Fernando y en primera instancia impulsar estos cuerpos normativos. Y ayer que teníamos una reunión con los legisladores electos, ellos han planteado algo que es súper importante y que es la conformación de una comisión multipartidista en la Asamblea Nacional que pueda investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, porque no vamos a permitir que quede en la impunidad su muerte. Y precisamente, Iván... Es necesario encontrar los autores intelectuales de este crimen, no solo los autores materiales. Precisamente, Iván, aquí hago un paréntesis. Y usted ha mencionado que se va a honrar el compromiso del extinto Fernando Villavicencio, combatiendo a las mafias. ¿Cómo entonces se han avanzado con las investigaciones de su asesinato? ¿Qué nuevo se sabe? Incluso el gobierno de Guillermo Lazo pidió ayuda al FBI. ¿Cuáles son los resultados de esto? Nosotros desconocemos, porque es un tema que lo debe llevar adelante la fiscalía. Hemos recibido una notificación como organización de la fiscalía para que facilitemos el listado de los asistentes. Se está haciendo esa recopilación de todos los compañeros dirigentes, dirigentes de base que participaron en esa concentración aquí en el coliseo del ex colegio Anderson en Quito, para que la mayor cantidad de gente posible se acerque, rinda su versión y no sea esa una excusa que tenga la justicia para poder encontrar a los culpables. Por eso es que este planteamiento es algo que no estaba dentro de la campaña que desarrollamos y lo manifiesto, porque ha sido un acuerdo entre los legisladores electos, que es el pedido de la conformación inmediatamente de una comisión multipartidista que fiscalice este hecho y que permita determinar con claridad donde están los autores intelectuales del asesinato de Fernando. Estaremos muy atentos a aquello entonces, Iván. Ahora, también el gobierno, usted lo ha mencionado, que va a asumir la seguridad de Cristian Zurita y todo su equipo, pero ¿esto es realmente una garantía suficiente ante el perfil de riesgo que tienen los políticos actualmente en el país, Iván? El Estado ecuatoriano, por las medidas que ha entregado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas medidas le obligan a tomar todos los recaudos para garantizar la integridad y el ejercicio de los derechos de participación, los derechos políticos, los derechos de libertad de expresión a Cristian Zurita, Antonio López, Andrea González Nader y Carlos Figueroa. Creo que es lo mínimo que el Estado debe garantizar la integridad de estos compañeros que participaron junto a Fernando en esta cruzada por la paz, por la patria contra las mafias. Entonces, en ese sentido esperamos que el gobierno esté a la altura de las circunstancias. Hemos escuchado algunas declaraciones del ministro de Gobierno y hoy el Estado es responsable por la integridad de estos compañeros. Se deben analizar con seriedad, creo yo, el perfil de riesgo que ellos tienen y poder brindar la seguridad que garantice su integridad de manera plena. Voluntad y capacidad es precisamente lo que ha faltado, lo que ha estado ausente en este caso, Iván. Pasemos a otro tema. Edwin Ortega, vicepresidente de Gente Buena, anunció el fin de acuerdo político entre el movimiento Construye y esta agrupación de Gente Buena. ¿Qué ha pasado realmente y realmente también hay una desunión y hay una separación con esta agrupación de Gente Buena, Iván? Creo que lo que corresponde en procesos organizativos es ser respetuosos con las formas que tiene cada organización. En este caso, Joel Silva es el director nacional y representante legal de Gente Buena. Entiendo y he visto que él ha hecho una declaración pública el día de ayer y ha mandado un comunicado también, en el cual manifiesta lo que le he dicho yo. Este es un proceso en el cual los legisladores se han manifestado en la voluntad de honrar el legado de Fernando Villavicencio, lo que nos unió a enfrentar a las mafias, recuperar el país para los ecuatorianos. Y en ese sentido, yo no voy a referirme a las palabras de esta otra persona que no es el representante legal del movimiento. Me voy a referir básicamente a lo que ha dicho Joel y él ha ratificado esta unidad porque creo que es la voluntad de todos quienes trabajamos en la campaña. Y hay más colectivos, hay más organizaciones, están los grupos de independientes, están los miembros del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, los miembros del servicio pasivo de la Policía Nacional. Ha habido un torrente de colectivos que fueron uniéndose tras la candidatura de Fernando y creo que lo respetuoso es siempre esperar que sean sus voces oficiales las que se pronuncian. Entonces, yo mal haría en hablar de los temas internos de Gente Buena. Creo que Joel es la persona encargada, le podría facilitar su número para que ustedes puedan hablar directamente con él porque la voluntad ha sido de seguir juntos, de honrar el legado de Fernando y de honrar además la voluntad de la ciudadanía que ha confiado en estos 31 legisladores para representar esta propuesta que le planteamos al país. Así será, Iván. En el caso de María Paula Romo, ¿cuál ha sido el papel hasta ahora en el movimiento Construya y cuál va a ser de aquí en adelante en la Asamblea Nacional? A ver, María Paula es una dirigente del movimiento Construye. Nosotros valoramos todas las horas que ella le entrega a la organización, así como valoramos todas las horas de trabajo que le entregó al país cuando ejerció su responsabilidad como ministra del interior y luego ministra de gobierno. Creo que ella es una compañera valiosa, nosotros la respetamos, es parte de la organización y como parte de la organización y de los espacios directivos del movimiento, participa en las discusiones políticas que tenemos, valoramos mucho su voz, pero esta es una organización que toma decisiones colectivas. María Paula es parte y tomamos las decisiones en conjunto con distintos compañeros que están a lo largo y ancho del país y así igual en esta participación hay 31 legisladores que tendrán voz propia, que tendrán un pronunciamiento propio siguiendo estas características de tener un programa político, un programa que le presentamos al país. En todo caso será una asesora importante dentro del movimiento Construye, ¿de quién más? Como todos y cada uno de los compañeros, con toda la experiencia que tiene, efectivamente será una voz calificada para que escucharán los compañeros legisladores, pero creo que ellos irán construyendo, irán mostrando además al país que son 31 voces con fuerza, con firmeza, con valentía para enfrentar a las mafias y para desarticularlas en el país y recuperar lo que el Ecuador necesita. Es lo que necesita precisamente la nueva asamblea también, un poco de lavado de imagen. Muchas gracias, Iván, por la entrevista. Invitado, pues, a una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier, y gracias a la audiencia por escucharnos. Son las 8 horas y 43 minutos. Hemos estado con Iván González, secretario general del movimiento Construye.